Como todos los 21 de mayo, el sindicato de lancheros del Muelle de Pasajeros Arturo Prat les ofrece a sus visitantes un completo recorrido por el océano hasta el lugar donde ocurrieron los principales hechos del combate naval de Iquique y Punta Gruesa. Esta es la primera vez que vengo, soy de Santiago, traje a mi hijo y vine exclusivamente a ver el 21 de mayo acá, porque a nosotros nos gusta la historia y creemos que este evento es como la meca del tema de la historia. Entonces, siempre lo seguimos en Santiago a través de la televisión, de las noticias, pero esta es la primera vez que venimos acá a Iquique. El 21 de mayo acá se veía de una forma distinta, lo percibo distinto porque en Santiago se ve de una forma mucho más fría, pero acá, claro, desde la mañana, las bandas militares y nosotros desde temprano que estamos funcionando en virtud de esto, de embarcarnos y poder disfrutar el 21 de mayo embarcado. Es muy feliz de estar aquí en esta ciudad de Iquique porque estoy recién llegado y es muy interesante, es muy bonito. ¿Dónde viene usted? Vengo de Santiago, así que por lo tanto ahora ya me vengo a radicar acá. ¿Tiene otro ambiente, cierto, vivir el 21 de mayo acá en Iquique? Claro, es muy interesante, es muy bonito. Para mí, como iquiqueños, para mí es una traición, nosotros cuando chicos veníamos siempre y ahora que traigo a mi hija ya está de cumpleaños hoy día, así que... ¡Ah, felicidades! El mejor regalo que le puedo dar hoy día es traerla acá. Me lo venía pidiendo ya hace muchos días, así que aquí estamos. Es muy genial porque siempre he querido subirme a los barcos en la ceremonia y siempre que venimos siempre quedamos fuera, entonces sería mi primera vez subirme a un barco en la ceremonia del 21 de mayo. Gloria Chávez, presidenta del Sindicato de Lancheros de este muelle, nos cuenta la preferencia de la población por el recorrido que realizan estas lanchas en la conmemoración del centésimo trigésimo noveno aniversario del combate naval de Iquique. Tenemos alrededor de 210 pasajeros para llevar hacia la ceremonia, desde ahí estaremos regresando a la una de la tarde para el embarque todo el día. El Sindicato de Lancha de Turismo del Muelle Prat ha querido mantener los precios por el motivo de que esta es una fiesta de los iquiqueños, donde vienen todas las familias con todos sus hijos, entonces para ellos significa un alto costo y debido a eso hemos querido por tercera vez mantener el mismo valor. Las lanchas cuentan con las medidas de seguridad y las inspecciones al día. Los visitantes destacaron el ambiente que se vive en Iquique en fechas tan importantes como esta. Como tú ves, ya las lanchas están con su chalequito en los asientos, esos chalecos son autorizados, vamos con toda la seguridad que nos exige la autoridad marítima, o sea, nuestras lanchas ya están con su inspección al día, están todos ya preparados para la salida de las lanchas hacia la ceremonia. Un tour histórico que comienza en la bahía de Iquique en el sector del acceso al puerto con una hermosa vista donde podemos observar toda la costa norte de nuestra comuna.